Las autoridades están buscando esta noche a un gatillero que ejecutó balazos a un hombre de 29 años en una transitada avenida de la ciudad de Linwood. Así es, Hilda, y en la exclusiva Viviana Serrade pudo andar con uno de los familiares de la víctima. Muy buenas noches, Viviana. ¿Qué se ha podido averiguar hasta el momento? Gracias, Priscila. Muy buenas noches. Y los asesinos de este joven latino lo persiguieron por varios callejones y le dispararon por lo menos unas siete veces. Noticias 62 habló en exclusiva con los familiares. Escuchemos. El balasearon y corrió hasta acá a la esquina y que se cayó y ahí se murió. José Anthony Elortegui estaba caminando por la avenida Beachwood a las 7.45 de la noche el pasado martes, nos dijo su hermana. Él vivía dos calles de aquí y nomás por ir a la tienda te van a matar. Pero este asesinato no ha sido el único en el área, ya que en un lapso de 10 días ocurrieron cuatro homicidios en la misma milla a la redonda. Ahora en el lugar donde falleció el joven, su familia ha puesto un altar improvisado para recordar su memoria. Era un papá. Dejó un hijo de 10 años que lo quería tanto. La familia de la víctima está ofreciendo una recompensa de 5 mil dólares a quien dé información que ayude con la captura de este asesino. Usted puede llamar a la agencia del sheriff de Los Ángeles. Regreso con ustedes. Gracias, Viviana. ¿Se sabe cuándo será el funeral de este joven o de qué manera puede ayudar la comunidad? Hilda, el funeral de este joven tendrá lugar el día jueves y si usted desea donarlo puede hacer por la página de internet cofonme.com bajo el nombre de Thomas Viewing Services. Desde Los Ángeles, Viviana Zarrade. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Viviana. Buenas noches. ¡Gracias!